Te acordas hermano, que tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres, los nuestros, no se conocía, coca ni morfina, los muchachos de antes, no usaban gomina. Te acordas hermano, que tiempos aquellos, 25 abriles, que no volverán, 25 abriles, volverá a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces, barra antigua de ayer? ¿Dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermano, yo y vos solos, para recordar. Te acordas, las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Te acordas hermano, la rubia Mireya, que quité lo de Anzen, al guapo Cepeda, Casi me suicidó, una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga rapienta. Te acordas hermano, lo linda que era, se formaba rueda, pa' verla bailar. Cuando por la calle, la veo tan vieja, doy vuelta la cara, y me pongo a llorar.